y una sobrecarga habría sido la causa del daño que sufrieron más de 50 electrodomésticos en el barrio Caracolí. Hasta este punto llegó nuestro compañero Carlos Cárdenas y tuvo la oportunidad de dialogar con la comunidad. Carlos, muy buenas tardes y ¿qué manifiestan precisamente los habitantes? Muy buenas tardes compañeros en estudio, pues bastante molestos se encuentran los habitantes del barrio Caracolí con una posible sobrecarga de energía eléctrica. Al parecer este fenómeno habría afectado los electrodomésticos en un poco más de 20 viviendas. Gladys disfrutaba de su tradicional novena de las 8 de la noche cuando el servicio de energía eléctrica presentó alteraciones en su voltaje. De un momento a otro pues todo el mundo estaba normal en sus casas, mirando televisión, con la luz prendida, de un momento la luz se fue y volvió y llegó, pero llegó bajita. Entonces cuando llegó bajita, duró así como más o menos 10, 15 minutos y empezó después a subir muchísimo y a ciertos vecinos más o menos como unos 20 todos tuvieron afectaciones. En otras partes se estallaron los bombillos, por lo menos en mi casa se quemó el televisor, se quemó una grabadora. Como ella, más de 20 familias sufrieron las consecuencias de lo que ellos denuncian sobre cargas de energía eléctrica. Pues yo creo que muchos porque ese día era, la luz se bajaba, se subía, volvía, la quitaban y normalmente yo estuve que llamar a la electrificadora, igual no me dio ninguna respuesta, que ya no figuraba ningún daño, que todo estaba normal. Igual manera mi televisor se quemó ese día, de que la luz se vino y se iba y se venía. Tuvo un apagón muy fuerte de luz y pues a medida de eso fue que muchos electrodomésticos se quemaron, por lo menos en mi casa teníamos instalado el computador y al llegar la luz con tanta fuerza pues se nos quemó la CPU del computador. Según la comunidad, para entonces, contratistas de la electrificadora realizaban reparaciones. Esto pudo generar los daños, aseguran líderes del barrio. Nosotros reclamamos que nos solucionen lo de la quema de los aparatos porque ellos estaban funcionando bien, pues si no son actualmente nuevos, pues de toda manera están funcionando. La comunidad del sector de Caracolí inició una serie de reclamos a la electrificadora de Santander para que repongan los electrodomésticos dañados. Pues yo pienso que sí, que la electrificadora pues debería responder a las personas usuarias que tuvimos esos daños y tener un poco de respeto más con la comunidad. Estaremos atentos a lo que respondan las directivas de la electrificadora de Santander sobre esta problemática en el barrio Caracolí. Eso es todo por el momento, sigan ustedes en estudio. Muchas gracias Carlos por esta información, esperemos que la electrificadora de Santander pueda responderle a los usuarios ante esta inquietud.